¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estoy vestida así, con mi mamacita. Como el fantasma y ella. ¡Ay, yo sí soy el fantasma y ella es la... la nombra! No, se parece, se parece a los dos. ¡Ah! ¡Es algo! Vamos a hacernos, como ustedes vieron en el título de video, nos vamos a hacer un ejercicio de fotos. ¡Ahí me voy añar los perros, ahí me estoy grabando el fantasma! ¡Todo lo estamos en blanco! A ver, déjame ver... Sí, ahí estoy yo. Bien, hazme a ver tu barriga, tu barrigota, bien, este es tu barrigota. A ver si está el marxito. A ver, madelanos. ¡Ah, madre! Oye, no se enfoca. No te quiere enfocar el celular. ¡Ah, ya te enfocó! No tengo idea. Entonces creo que hay en blanco. A ver, busquemos. Este no es blanco. Está muy blanco. Se lo está acá mismo. O sea, el rosado. O este como blanco. Ah, sí, el blanco. Sí, creo que el siente. A ver, aquí cortemos. Ahí. Ahí. ¿Le cojo al gracia o le cojo más de esto así? No, al gracia. Al gracia de la forma de... Ajá. Ay, qué susto, papá. No, ya está largo. Ya está largo. Estaba rapado. En serio. Rapado, sin nada. ¿Y por qué se cortó rapado? Estaba cerrando ciclo. ¿Y por qué se cortó? No, ya está largo. No, ya está largo. No, ya está largo. No, ya está largo. Perdón, ya me lo he de mal. Todo profesional. A lo que me le dio el corazón. Pues, si vienen nuestras cámaras... Eso es todo. ¿Qué te avaltas? Girando. Pareces trompo. Porque se hace más... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, pero los videos también te hablas porque andes... Amarramos. Listas. 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 Y ahí estábamos. Y ahí estábamos. Y comenzamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me parece un momento muy importante en nuestra vida como familia, así que quería dejarlo grabado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La niña. La niña. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En ese momento me sentía como en las rosas de Guadalupe. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!